El 21 aniversario de la pasada edición Este año ha sido la 26 Las que tenían en común en el año 97 que estaban basadas en obras de un mismo novelista El tema de este renacimiento de los fantasmas japoneses Las chicas con pelo largo, con la cara tapada y el rostro pálido